Se desarrolló con éxito en la UIP, la Expo Maquila 2019. El evento buscó generar un espacio de networking entre los empresarios del rubro. En primer lugar, hemos duplicado la cantidad de nuestros expositores. El año pasado apenas tuvimos 21 stands exponiendo. Este año tenemos 36 que han venido diferentes puntos desde el país porque sabemos que 89 de estas industrias maquiladoras se encuentran en Alto Paraná y el resto está distribuido en otros sectores. Entonces, para esta gente que viene de afuera, estuvimos tratando de hacer rendir el tiempo y poder darle la información que necesitan. Y es por eso que hemos invitado a presidentes de entes y de instituciones del país para que puedan adisertar y puedan dar charlas, así como responder preguntas que ellos puedan tener.